¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de... ¡Mario! Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque vengo con un nuevo video para ustedes Pero antes de comenzar, por favor, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Que están apareciendo aquí en la pantalla de este video Sobre todo síguenme en TikTok porque estoy subiendo mucho contenido Y también en Instagram que voy a estar subiendo Reels exclusivos para la plataforma Oigan, el día de hoy ustedes dirán ¿Por qué no he sacado las manos? Yo creo que ya lo vieron en el título y en la cajita de... No, y en la... ¿Cómo se llama? En el thumbnail, en la foto Es porque el día de hoy, gente, tengo estas uñas enormes Ustedes dirán ¿Va a ser un 24 horas grabando con uñas largas? No, 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 no El día de hoy voy a cocinar un pastel Pero gente, déjenme ustedes A mí no me gusta desperdiciar conmigo y mi equipo lo sabe Así que yo le voy a echar todas las ganas posibles Porque este pastel quede bien y comible Y no lo podamos comer Voy a tomar todas las medidas necesarias Pero obviamente en mi vida he usado uñas tan largas Así que obviamente va a haber errores Pero no se me preocupen porque yo soy una persona súper competitiva Y el día de hoy voy a hacer todo lo posible Porque este video salga Pero hay dos cosas Una, quiero que vean el proceso de cómo fue ponerme estas uñas No son uñas de salón Son uñas que nos pusimos aquí en la casa Así que los dejo con este pequeño thumbnail Y unas pequeñas tomas de cómo fue ponerme estas uñas Ok, y una vez que ya vieron cómo fue que me puse estas uñas Quiero decirles que aquí en mi canal No sería mi canal si no hay fallas Y déjenme decirles que esta leche a mí no me va a alcanzar Y aparte me estoy dando cuenta Que en las instrucciones piden tres huevos Y en mi casa, como siempre Solamente había un pequeño huevo ahí vivo Así que acompáñenme a la tienda a comprar huevos de una vez Y a ver si agarro otra leche Porque como esta es la que la usa para su café Y me la voy a acabar, le tengo que dejar leche Así que antes de enseñarles todos los ingredientes Acompáñenme a comprar eso para poder continuar con este video Las llaves Ya agarré mi bolsa Vámonos Voy a manejar el mini cooper A ver Me va a dar mucha ansiedad todo este video Listo Y lo escupiste para arriba Y te cayó en la cara Te topaste con el... Oye, ahora sí puedo hacer esto No, no, no Ya, ya abrí Ay, me está dando ansiedad Esta ¿Esta? Ajá Ah, ah Ay, falla del niño ¿Otra vez? Muchas gracias por tu paciencia A cocinar Gente, ya llegamos de la tienda Y ahora sí vamos a comenzar con este video Ya tengo todos los ingredientes Ya tengo el bowl Donde voy a hacer todo lo que va a pasar el día de hoy Así que vamos sin más ni más primero ¿De qué lo quiere mi equipo? ¿De chocolate o de vainilla? Vainilla ¿Vainilla? Vamos a leer las instrucciones Una copa de agua Media taza de aceite Tres huevos Caliente el horno a 350 Fahrenheit Si vas a utilizar el modelo de vidrio de metal O a 325 si vas a utilizar un molde antiadherente Que este es el antiadherente, ¿no? Una taza de agua Ahí está Una taza de aceite Ah, no, no, no Media taza ¿Y cuál es la media? Esa es la media No tengo aceite vegetal Pero tengo este aceite Media taza Si van primero los líquidos, güey No, ¿verdad? Media taza Oigan, dejen en los comentarios Si les gustaría que Lalo Para su página de Facebook Hiciera un 24 horas con uñas largas Ay, no puedo Mi corazón Voy a lavar las manos, güey Me dasco Tenía yema en una uña, güey Bate la mezcla para pastel El agua, el aceite y los huevos En un recipiente grande Con una batidora eléctrica O bate a mano Por dos minutos Yo tengo un globo Dice, bate la mezcla para pastel Ah No puedo Vete a la... No, güey, no puedo Está bien pesada la... Cirniendo la mezcla Así se cirne aquí Pero ya son las medidas completas Ay P***a Batimos, 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 batimos Ya se está precalentando el horno Yo sigo enmarinando acá Así me va a salir, güey Bien rico Truco de señora Ver unos golpecitos Mientras Voy a limpiar mi marranero Acompáñenme Chuladas Acaba de pitar mi horno Así que ya voy a sacar Este pequeño pastel La verdad es que ya se ve muy inflado Ya se ve muy bien Déjenme nada más hacer Esta faramalla Ok Ya lo logré Listo Ok Ahora sí lo que viene Es decorar este pastel Pero antes Déjenme Me voy a esperar 5 minutitos A que esto se enfríe Porque si no Me voy a estar quemando Familia Voy a esperar A que esto se enfríe un poquito Para poder desmoldar Y ya ponerme A decorar Y ya vuelvo con ustedes Ok Así que Cortamos poquito Primero déjenme Desmoldear esto ¿Cómo se desmoldea? Ah ok Ya entendí Familia Así me quedó Ok Le quito el molde Que lo que voy a hacer Es que le voy a poner Un poquito La mitad chocolate La mitad vainilla Y le voy a poner sprinkles Lo voy a partir Y se lo voy a servir A mis amigos Para que lo prueben ¿Con qué voy a servir? Eso no lo sé Tengo esta Así que vamos a ver Cómo me va Oigan Todavía no me aliviano Al 100% de mi voz Pero pues estoy echándole Todas las ganas Ok Entonces le voy a poner aquí Vainilla de un lado Uy Siento que sí va a quedar bueno Güey O sea A veces la decoración Pues no es lo mejor Del mundo Que le voy a hacer Pero siento que sí Va a quedar bien bueno Güey ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan ustedes? Aquí les dejo una encuesta ¿Creen que Me va a quedar bueno? ¿O creen que no me va a quedar bueno? Se ve bien rico Güey A pesar de que se ve bien fodongo Ok Le voy a poner la tapa A este Porque tampoco me gusta desperdiciar Y después voy a hacer unos cupcakes Díganme si les gustaría Que hiciera cupcakes También con uñas Porque también es mi sueño Hacer cupcakes Lo voy a hacer Con la misma espátula No importa Porque como quiera No lo vamos a comer Todo entra y sale Por el Todo entra y sale Por el mismo hoyo ¿No? Algo así Ya vale Madre Ok Ah, el de chocolate Huele más rico ¿Eh? Sí me está quedando Mamún ¡Vualá! Aquí está Mi creación Familia Los voy a dejar Con estas bellas tomas De mi pastel Porque me quedó Era de re chupete Primero lo parto A la mitad ¿No? No A huevo Que me quedó Güey A huevísimo Güey Primo ve esto No Te quedaste Ok Voy a acomodar Mi mesa familia Y ya vuelvo ¿Vale? Y ahorita limpio Todo este cochinero Vamos a listar Esa mesa Ok chuladas Va la prueba De la verdad Pruébenlo Y díganme Si quedó bueno Sí Con poquito Vespíncito ¿Sí? Júramelo No Ya ¿Sí está bueno? Sí Yo sí quedó bueno No No Sí está bueno ¿Sí está bueno? Sí A ver Yo lo quiero probar Está bueno Solo que ¿sabes qué? Todavía está caliente Sí Pero Pero me quedó bueno Güey Me gustó mucho El toque de la uña La decoración Sí La mugre de la uña Es Ya puedes competir con uñas Ya Ya puedo competir con uñas Oigan Repito Vayan con gris De mis pastelitos Y manden este video Y díganle que les reto Les reto A que hagamos un video Con uñas extra largas Sí Yo ya me quiero quitar Estas uñas Pero déjenme en los comentarios Si les gustaría un 24 horas Con uñas extremadamente largas Díganme si les gustaría ver Más recetas de cocina Yo soy Mario Vilar Síganme en todas mis redes sociales Y yo los veo En un próximo video Bye Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!